En junio de este año fue detenido Nason Joaquín García, líder máximo de la iglesia La Luz del Mundo Un dirigente venerado por sus seguidores Un apóstol según la denominación que se le da en esta iglesia Un apóstol de Jesucristo en la tierra Había tenido antes un episodio muy polémico Un acto artístico en el Palacio de Bellas Artes Que fue interpretado como si hubiese sido un homenaje por su cumpleaños Y que finalmente se aseguró por parte de organizadores y participantes Que no había sido tal sino una especie de coincidencia de fechas Lo cierto es que posteriormente Nason Joaquín García fue detenido en Estados Unidos Acusado de una serie de delitos relacionados con una sexualidad desviada Al menos lo que se plantea en esas acusaciones Pedofilia, violaciones, una serie de acusaciones graves Sin embargo La Luz del Mundo tiene este domingo un acto masivo Aseguran que es un acto de unidad para demostrar su confianza y su adhesión a su líder Dicen que injustamente acusado en Estados Unidos Está al teléfono Saulo Morelos Sánchez Él es vocero de La Luz del Mundo Y nos habla sobre este acto de gratitud a Dios Que se va a llevar en Ecatepec Saulo Morelos Sánchez, buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Julio Agradezco esta oportunidad que hoy nos permites De platicar contigo y platicar con tu amplio auditorio En efecto, este próximo 14 de diciembre En los 58 países donde la iglesia tiene presencia Se llevará a efecto un evento cultural denominado Unidad Perfecta En este evento, permíteme decirte Los miembros de nuestra comunidad Deseamos manifestar nuestra gratitud A cinco años del llamamiento Al Ministerio Apostólico de nuestro hermano Nazón Joaquín García Acontecimiento ocurrido el 14 de diciembre del año 2014 En Guadalajara, Jalisco, México Ese llamamiento, perdón, para que nuestro auditorio Tenga completo el panorama Es un llamamiento que Dios le hizo a Nazón Joaquín Para que sucediera a su padre En el liderazgo de la Iglesia de La Luz del Mundo Así es Sí, mira, qué bueno que comentas esto Nos permite platicar lo siguiente La Iglesia de La Luz del Mundo Creemos en el llamamiento divino Así como Dios llamó a Abraham Llamó a Moisés A otros grandes profetas y apóstoles Hoy en este tiempo nos permite De acuerdo a nuestra fe Creer que Dios ha llamado A este ministerio glorioso Al hermano Nazón Joaquín García Que desde entonces Él ha trabajado De una manera ardua En los 32 estados de la República Mexicana Y aún allende de nuestras fronteras En todo Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa Donde tiene presencia la Iglesia La Luz del Mundo Ha estado trabajando muy de cerca Con cada uno de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo Y el día de mañana Justamente se cumplen cinco años, Julio Cinco años de este llamamiento A este ministerio Donde Dios coloca en sus manos Para predicar este Evangelio Este Evangelio Que trae paz Que trae tranquilidad Que trae descanso Para el alma Desde entonces Al día de hoy, Julio La Iglesia ha tenido Un importante crecimiento Permíteme subrayarlo En los ámbitos espirituales Acuérdate que el ser humano Tiene dos esencias La mística La divina Y la material Entonces el trabajo Abarca lo espiritual Lo social Lo cultural Por los logros obtenidos En este lustro Es tiempo Así lo creemos Cada uno de los que formamos parte De la Iglesia La Luz del Mundo De agradecerle a Dios Y queremos compartir Nuestros sentimientos de gratitud Por medio de diferentes expresiones culturales Con los habitantes de Ecatepe De este municipio Y aún también de los mexiquenses Del Estado de México Y en los treinta y dos estados Y en los cincuenta y ocho países Donde tiene presencia La Iglesia La Luz del Mundo ¿Pero en Ecatepec Será algún acto especial? Mira Se va a llevar En el Parque Bicentenario Por la mañana En todos los templos Habrá una reunión Para mostrar Nuestra gratitud A Dios Y ya por la tarde Viene El evento cultural Creemos que El formato De un evento cultural Es el que nos permite Julio Con mayor facilidad Expresar De manera pública Nuestra gratitud Por estos cinco años De manifestación Del Ministerio Apostólico En la persona De nuestro hermano Nazón Joaquín García En efecto En estos cinco años Hemos sido Testigos Cada uno De los miembros De La Luz del Mundo Del crecimiento Inédito En la historia De la Iglesia A la Luz del Mundo Y también Del encarcelamiento De su máximo Dirigente Mira A pesar De esto Que tú refieres La Iglesia Sigue Sigue tutelada Y dirigida Por el apóstol De Jesucristo Por nuestro hermano Nazón Joaquín García Déjame decirte Que en el daño Acusado de graves Muy graves delitos Sí Julio Pero son Acusaciones Y es un procedimiento Que se está Derimiendo Derimiendo En California Pero aún así Julio Él sigue Sigue Este Al frente Dirigiendo La Iglesia La Luz Del Mundo Es un trabajo Que ha hecho Ya durante Cinco años Déjame decirte Y platicarte Lo siguiente Julio En el mes De febrero Del año 2016 Hubo cerca De 50 mil Bautismos En las principales Plazas públicas De más De 80 sedes A nivel mundial Fueron tan solo El comienzo Fue el comienzo Porque desde Entonces A la fecha La Iglesia No ha cesado De crecer En todos los ámbitos Por ello Agradecemos Por el trabajo Evangelizador De los fieles El cual se traduce En bautismos Por la edificación Aún de templos En los 58 países Donde tiene presencia Por las iras apostólicas Que han contribuido Al fortalecimiento Del ánimo Y fe De los fieles Por la unidad Espiritual De la Iglesia Y del cuerpo Ministerial Por la manifestación Del ministerio apostólico Que detonó El crecimiento De la Iglesia En todos los países En que tiene presencia La Iglesia La luz del mundo Saulo Morelos Sánchez ¿Qué opinan? ¿Cuál es la postura Respecto A los indicios De delitos Muy graves Que han tenido ya Expedientes Videos Y señalamientos Que parecieran Indicar Que pues El apóstol Nason Joaquín García Durará mucho tiempo Todavía en una cárcel De Estados Unidos Mira Julio Aún Todavía No se entra Al procedimiento Solamente Son señalamientos Que hay Pero Por prueba No ha habido Julio Por eso Aún todavía No inicia El procedimiento Acuérdate Que todos Tenemos El derecho Humano De la presunción De inocencia Es decir Nadie Es culpable Hasta que no se demuestre Lo contrario ¿Cuántos hijos? Es solamente un señalamiento Y nosotros creemos Déjame decirte Julio En su Honorabilidad De Nuestro hermano Nason Joaquín García Apóstol de Jesucristo ¿Cuántos hijos tiene Nason Joaquín García? Mira Tiene Tres hijos El apóstol de Jesucristo Porque podría darse Un nuevo llamamiento Que así como lo dio Con el abuelo Con el padre Con el hijo Hoy preso Podría ser con otro hijo Que también fuera llamado A ser el nuevo apóstol Mira Julio No podemos Entrar En especulaciones Acuérdate De acuerdo a nuestra fe El llamamiento Viene de parte De nuestro Dios Es autonomía Es soberanía Absoluta Y total De nuestro Dios Julio Acuérdate que Él llamó a Abraham Él llamó a Moisés Y a otros grandes Profetas También Y apóstoles Como fue Saulo Que después fue Pablo Un gran predicador Del evangelio De Jesucristo Ahí Ya es la soberanía De Dios Y la autonomía De Dios De acuerdo A nuestra fe Julio Bien Pues muchas gracias Saulo Morelos Sánchez Vocero de la luz del mundo Que nos informa De este evento De gratitud A Dios Que se va a llevar A cabo En Ecatepec Y en varios lugares Del país Y del extranjero Gracias Saulo Morelos Te agradezco mucho Julio Dios te bendiga Y bendiga a tu amplio auditorio Dios los bendiga Muchas gracias Muy amable Hasta luego Gracias Julio